Estamos mi gente, mi gente de las carreteras Aquí estamos, miren En otro nuevo proyecto Estamos en la 187, miren Miren donde estamos Aquí en la Old York Town Estamos haciendo este proyecto De una línea de bicicletas Que han agregado posiblemente Si usted ha pasado por acá Pues se ha dado cuenta, se ha enterado Hemos estado trabajando aquí Toda esta semana Y miren Este es el proyectito que estamos Haciendo Este bike lane que han agregado acá Desde aquí va hasta Hasta Rockville Son dos millas y media Miren Como la ve de ahí Se llama Hit Apply Freeform Hay Otro Otra forma de hacerlo Que es una pintura Que se mezcla Y se aplica Pero en este caso Pues ellos pidieron Han pedido Este Preform Fabricado Entonces ya hicimos un lado Un lado Sur Pero ahorita vamos haciendo Solo los Solo estos bloques grandes Son aproximadamente Son doscientos cincuenta Entonces Esto al aplicarle el calor Se imprime en el pavimento Miren Que ha bien pegado Miren Aquí se prueba Si ha quedado Si ha quedado bien pegado Entonces con este calorcito Que está haciendo Pues está difícil Dar con esas antorchas Ya voy a grabar aquí Los Que se ponieron De trabajo Porque Que Vengamos haciendo eso Como les digo Todas las semanas Hemos estado trabajando En este proyecto Y falta Todo este lado Más las intersecciones Todas las luces Aquí están Los reyes Del antorchado Miren Así es como Se va aplicando Bien parejito Se lleva un solo corto Para no dejar Pedazos Mal quemados Porque Si queda mal quemado Se despega Solo como les digo Esto va Hasta La guapia Básicamente Seca Un poco rápido Aquí andamos El material Son Dos pales Lo que ponemos Por día Miren Así viene Miren Las piezas Esto trae Vidrio Molido Esto molesta Bastante Las manos Porque es como Lija Miren Esto Pueden ver Las manos Y a veces Es difícil Para estar cortando Usar guantes Y los blades No aguantan nada Esto viene De dos pies Por tres O sea Trae un total De Seis pies cuadrados Cada Cada pliego Vean Entonces Aquí Hasta aquí Lo tenemos Ya Y vamos Siguiendo Todo Hasta la parte Arriba Todo este Proyecto Nosotros lo hicimos Lo hicimos Desde el año Pasado Hicimos Este Este Gorse Areas Estas son Las barras Que Los postes Estos Los hizo El estado Están Todos malos Ya Este El estado Los puso Nosotros Pusimos Pintamos Toda Esta carretera Los hachos Y aquí Van Y las barras Estas son Barras De tres pies Tres pies Para Acá Tres Y pues Estos Lleva Una En la orilla Lleva Blanco De cinco Pulgadas Y que Mira Aquí Estamos Cabal Cabal Por El puente De la 4 95 Así Que Así Estamos Señores Así Estás Aquí El andariego Salvadoreño Reportándoles A cada Uno De ustedes Ya Aquí Está el Equipo De trabajo Y Estamos También El estado Se ha puesto Un poco Bastante Más Estricto Con eso De Del accidente Que pasó En la En la 6 95 O sea Hay policía Que nos Cuidan Y Andamos Los Camiones Del estado También Que nos Están Que nos Están Cuidando Así Que Ustedes Señores Cuando Pase Y vean Así Personas Trabajando En las Carreteras Pues Siempre En los Videitos Yo hago El Llamado Pues Precaución Vean Porque Así como Usted Tiene Familia Tienen Sus Hijos Su Esposa Que Los Espere En Casa Pues Igual Forma Nosotros Vean Y Si Andamos Aquí En las Carreteras Pues También Porque Es Un Trabajo Que Alguien Tiene Que Hacerlo Entonces Nosotros Sabemos Porque Todos Andamos Aquí En La Rebusca Entonces Pues Precaución No se Molesten Hay Personas Que Casi Nos Tiran El Carro Encima Se Molestan A veces Porque Uno Anda Haciendo Tráfico Pero Pero Hay Que Hacerlo Entiende Aquí Andamos También Con Permiso Del Estado Vean El Único Que Nos Puede Sancionar Nos Puede Sacar De La Carretera Es El Estado Vean En Este Caso Porque Estas Son Calles Del Estado Que El Estado Que Tiene Control Entonces Precaución Nada Más Y Cuando Vean Pues Que Hay Personas Trabajando Pues Baje La Velocidad Porque También Las Multas Van Incrementar A Raíz Del Accidente Que Pasó Hace Como Un Mes En Las 6 95 Allá Por Baltimore Ustedes Saben Escucharon Las Noticias Así Que Así Por Eso Nosotros Está Bien Estricto Ahora El Estado También Para Dejarnos Trabajar Así Que Así Aquí Estamos Señores Y Saludito Para Todos Y Nos Dejamos Aquí Señores Con Estas Bellas Imágenes Y Hasta La Próxima